Música Muy buenas ruteras y ruteros Hoy nos encontramos en la frontera con Francia Tengo muchísimas ganas de conocer esta zona Nano ya ha estado en algunos lugares Pero él tenía muchas ganas también de enseñarme Esta vez hemos venido los dos en la 752S Porque para la 125 y para mí que acabo de empezar Era un destino bastante lejano desde donde estamos alojados Y hemos decidido mejor venir con esta que nos íbamos a dar más caña Para disfrutar un poquito más de los lugares Música Bueno pues ruteros y ruteras No sé qué pensaréis vosotros de las fronteras Nosotros nos alegramos mucho de que en Europa Realmente existan las fronteras Pero no sean unas fronteras como tal Que te paran, te registran, necesitas permisos, visados Creo que es una gran ventaja que tenemos Y aunque no estamos en un tiempo en el que recomendamos viajar por el país Por todo el tema del bicho este Que nos tiene a todos bastante fastidiados Sobre todo a los que nos gusta viajar mucho Y nada, desde aquí ahora nos vamos a ir a ver el monasterio de San Pérez de Rodas Así que vamos a poner en marcha esta bestia Y nos vamos El primer pueblo que nos vamos a encontrar Si entramos por aquí a España Es ese pueblito pescador que se llama Port Bow En el que yo cuando vine de Cabo Norte Pasé mi primera noche en España Y me comí por fin mi primer bocata de lomo Con queso y tomate Que es uno de mis favoritos Me lo comí allí con una Coca-Cola A un precio de unos 5 euros Después de llevar pagando la comida a precio de oro Durante mucho tiempo Cris está acostumbrada a ir en la TRK Que va ahí como la reina del mambo Y va muy a gusto Lo que pasa que aquí, claro, no tiene mi respaldo Va abrazada a mí como un koala Entonces para ella quizás es un poquito más incómoda Pero claro, partiendo de la base Que creo que esto es una moto para salir a hacer justo lo que estoy haciendo ahora Y sin pasajero Que no está mal para moverte con pasajero Pero que no es para lo que está pensada según mi punto de vista Maravilla de carretera, ¿eh? Bueno, salimos de la Nacional Y nos metemos ya en Faena Estas carreteritas secundarias Iniciamos la subida al monasterio Después de cruzar el último pueblo que está antes Y esta carreterita es una maravilla Yo es la segunda vez que la hago Y si no lo recordáis Os dejo la imagen por aquí del vídeo En el que casi me salgo de frente Con la León Chino Solidaria Hay que ir mucho cuidadito siempre por estas zonas Porque ya veis que donde da la sombra La carretera está mojada Porque ha llovido esta mañana además Que he de decir que daban mucha lluvia Siempre que vengo a Cataluña dan mucha lluvia Y esta vez lo hemos hecho muy bien Y de momento la hemos esquivado No lo diremos muy alto Porque es como invocar al demonio Pero de momento nos estamos librando Está la carretera como llena de piedrecitas Y da una cosita Bueno pues una vez más El destino es una pasada Es súper bonito Hace mucho que visitamos la playa Pero siempre tenerla cerca para nosotros Es un placer Needs you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever Should I close my eyes And never again Hold you tight Call you mine Think about you every time I remember that it's over Yeah You never break You never lie You never ever scared of the dark So why am I The one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a lot ¿Cómo sopla el viento? Menos mal que se ha parado 5 minutos Para que yo pudiese volar el drone Pues chicos, teníamos pensado ir a Cap de Creuz Pero al final muchas veces las cosas no salen como pensamos Y el caso es que habíamos quedado para comer a la 1 y cuarto Y claro, yo siempre miro la ruta por lo que tardamos en el GPS No por lo que realmente nos lleva a nosotros la ruta Grabando, para, saca toma Que al final cada paradita se nos suman 20 minutos fáciles Entonces, bueno, habíamos quedado para comer a las 2 y cuarto Vamos a llegar un poco justo Pero hemos quedado a comer cerca de Saint-Felieu de Guichols Si no lo he dicho bien, no os riéis mucho de mí, por favor Pero bueno, hemos quedado a comer allí en un sitio muy especial Que ahora os enseñaremos y nos vamos pitando Bueno, pues después de esa maravillosa comida que habéis visto Que nos cuesta un poco hasta andar Vamos a ir a Saint-Felieu de Guichols Que luego lo digo mal y me intentáis corregir siempre Vamos a empezar la carretera de Tosa Ya sabéis en este canal que es una de mis favoritas De las que he hecho hasta ahora Y vamos a empezar viendo primero la playita de Saint-Felieu Y ya saldremos desde allí Como veis, se nos ha unido otra Benelli La hermana pequeña de esta, en este caso Es la 302 Bueno, pues teníamos muchas ganas de venir a ver el mar La verdad que estas playas del Mediterráneo Uff, no me quiero imaginar cómo se ponen en verano Pero ahora para venir así en septiembre, octubre Tiene pinta de estarse muy a gustito Pero bueno, nosotros hemos venido a lo que hemos venido Y nos vamos a ir a la carretera de Tosa ¿Qué os parece? Está claro que es la hermana menor, ¿eh? Es que esta moto la matas en segunda Y la sacas de donde sea ¿Cómo va el compañero, eh? We're doing it all to survive the nightfall When you fight against the time And you're about to lose your mind It's easy to cross the line There's no answer as to why When you fight against the time Gracias por ver el video. El castillo de Betoza, junto con lo que vemos dentro de su muralla, se conoce como Vila Bella y los primeros escritos datan de 1187. El castillo posee siete torres y gracias a Dónde Está, que está en lo alto de la colina, tuvo un papel decisivo en la lucha contra la piratería de toda esta zona. ¡Suscríbete al canal! Tanto como nosotros de la escapada, porque la verdad que a mí personalmente me ha encantado. Nos ha hecho un día maravilloso y con esto despedimos Cataluña por ahora. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado darle like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!